El oro de sombrilla en mi amar Es con el que puedo continuar Mi camino, mi camino, mi camino Y mis carcan lentas cantan en mi alma Yo soy como un niño bailando en este camino Caminó, mi camino Con el oro de sol Con el oro de sol Mi camino, mi camino En mi camino En mi camino El oro de sombrilla en mi alma Es con el que puedo continuar Mi camino, mi camino, mi camino Y mi camino, mi camino Y mis carcan lentas cantan en mi alma Yo soy como un niño bailando en este camino Caminó, mi camino Con el oro de sol 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 Con el oro de sol